Yo confecciono mi propia bolsa para ir de compras. Este es el concurso que promueve la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón con miras a celebrarse el Día Internacional de No a la Bolsa Plástica, que será el próximo 3 de julio. ¿Cuáles son las reglas del concurso? Son bolsas elaboradas con telas reutilizadas, adornos de materiales reutilizados. El tamaño comprende 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto y 15 centímetros de fondo. Quienes participen deben entregarlas el 27 de junio en el Complejo Cultural en San Isidro de El General en un horario de 1 a 4 de la tarde. Se preverán las cinco mejores bolsas confeccionadas. Solamente se permite una bolsa por persona. Las bolsas elaboradas serán exhibidas en su totalidad en la actividad a realizarse en el Boulevard del Parque San Isidro de El General el 3 de julio con los datos adjuntos de la persona que elaboró la bolsa, el nombre completo, teléfono y la comunidad que representa. Si alguna persona está interesada en inscribirse, debe anotarse vía telefónica del 17 de junio al 21 de este mismo mes a los números telefónicos 2220-6756, 2220-6757. Recordemos que esto es parte también del trabajo que se realiza del programa Bandera Azul Ecológica, donde la municipalidad de este cantón forma parte.